hola hijo hoy día voy a cocinar y legumbres una de mis favoritas en realidad mi favorita los garbanzos me encantan los garbanzos hoy día hay un día frío está lloviendo y es ideal cocinar garbanzos voy a hacer un garbanzos como guiso resaltando los carotenoides porque voy a usar puros alimentos de colores naranjos como el zapallo la zanahoria o amarillo como el choclo rojos como el pimentón más cebolla y ajo para hacer un sofrito y por supuesto los garbanzos los garbanzos los tengo remojando de la noche anterior las legumbres en general tienen en su composición química un compuesto que se llama ácido fítico y el ácido fítico disminuye la absorción de minerales importantes como el calcio el hierro el zinc para disminuir el ácido fítico y que no nos afecte sobre todas las personas que su dieta se basa en legumbres lo que tenemos que hacer es dejarlo en remojo mínimo seis horas ya yo lo dejé toda la noche sucia así que tienen más de seis horas el remojo a su vez permite que el grano de garbanzo aumente su tamaño bastante casi el doble y eso también va a disminuir los tiempos de cocción y va a favorecer que sean más digeribles ya entonces lo que voy a hacer es cortar todos los vegetales prepararlos para hacer el sofrito y su cocción y voy a botar esta agua porque esta agua hay que botarla porque tiene algunos compuestos tóxicos y el ácido fítico derivado de la de los granos por lo tanto hay que eliminarla voy a llamar un poquito de los garbanzos y los voy a coser y ahí les muestro cuando ya empiece a armar el guiso ya estoy listo para preparar el sofrito aquí ven que tengo la cebolla y el pimentón cortado en brunoise los ajos los corté un poquito más entero también empecé a cortar la zanahoria en un estilo parmentier después voy a cortar el zapallo igual y voy a desgranar el chop ya tengo mis garbanzos ya limpiecitos lavados voy a alinear con sal pimienta y orina y ahí están mis amplas no siempre unas tablitas un pelador un cuchillo y nada más entonces también tengo puesto mi hervidor porque lo primero que voy a hacer es el piso frito que agrego la cebolla el pimentón el ajo y una vez que ya esté cocido salteado voy a agregar agua y los garbanzos y los voy a dejar 10 minutos después de eso voy a agregar la zanahoria y el zapallo lo voy a dejar otro que un minuto y al final voy a agregar el choclo porque el choclo se demora menos en cocinarse ya solo para mostrarles aquí que el sofrito una vez que lo terminé agregué los garbanzos y agregué agua hirviendo hasta más o menos taparlos y los dejé cocinando 10 minutos porque en general los garbanzos se van a demorar media hora a veces un poco más dependiendo pero como lo dejé remojando harto rato yo creo que se van a demorar unos 30 minutos así que ahora que pasaron los 10 minutos lo que voy a hacer es agregar el zapallo aquí lo tengo el zapallo y la zanahoria si se fijan igual mis verduras no están tan bonitas porque trato de rescatar las verduras y de no desperdiciarlas no puedo hacerlo agravando así que me voy a tener que dejar hasta aquí pero voy a echar estas verduras después voy a desgranar el choclo para echarlo 10 minutos después y ahí va a estar listo oh que genial garbanzos mi plato favorito a probar uno mmm que rico no 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 no